La primera semana hemos estado trabajando con nuestro Peter Pan las diferentes maneras de volar pensando siempre desde una visión poética en la que el circo y el teatro o el texto se encajen. Nos hemos probado sobre todo desde la técnica de los portes acrobáticos de circo cómo poder levantarle, portearle, hacer efectos de suspensión. Arriba y atrás y nosotros simplemente le hacemos como una suspensión y bueno, ha sido un proceso complicado porque al final el elenco es mixto y tenemos gente que nunca ha hecho circo o gente de circo que no ha hecho mucho texto. Yo estoy flipando. Digo, a mí me dicen hace un mes que lo voy a estar haciendo. Pero ha sido un proceso muy bonito, muy interesante y yo creo que vamos encontrando la fórmula de volar. ¡Nos hemos volado allí! ¡No, no! ¡No me lo pude creer! ¡No! ¡No me lo pude! ¡No me lo pude creer! ¡No me lo pude creer! Gracias.